Hola comunidad de YouTube y nos encontramos con un nuevo video de jardinería para el canal Bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar la técnica de transferencia de servilleta o decopat Bueno, es esta técnica donde transferimos el diseño que tenga una servilleta a una matera Entonces bueno, esta específicamente me la regaló mi amigo Joan Miren que bonita, miren que preciosa Entonces bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este tipo de manualidades Entonces miren lo súper súper bonita que queda Si quieres aprender a hacer esta técnica, quédate viendo hasta el final de este video Así que vamos a jardinear Bueno chicos, nosotros nos quedamos esperando el video de Joan Nunca lo subió, él dijo que lo iba a subir en un tutorial de cómo es que hace estas materas Pero bueno, yo ya he tenido experiencia con esto Entonces pues les quiero grabar el videito Entonces esto se puede hacer tanto en materas como en materas, en latas Mejor dicho, hay infinidad de modos que podemos utilizar esto Entonces si quieres ve a internet y busca allá Según para qué lo quieras utilizar Este va a ser un tutorial desde mi experiencia Bueno chicos, entonces lo primero que necesitamos son pues obviamente las servilletas En el video donde les enseñé la matera que me regaló Joan Me preguntaron, Juan qué tipo de servilleta es Juan se puede cualquiera, Juan es especial Bueno, esto es una servilleta común y corriente Lo que pasa es que pues tienen diseños Las venden principalmente donde hacen, donde venden cosas para arte Entonces se consiguen, miren súper súper bonitas Vienen así, viene súper grande, viene con cuatro caras Entonces pues nos da la posibilidad de utilizarlo hartas veces Son súper súper económicas Las venden como a 300 pesos colombianos O sea, eso es súper súper barato Es menos de un dólar Con un dólar te compras muchísimas de estas Entonces miren, ya dependiendo del diseño que busques Yo conseguí más que todo de flores, miren Por acá les voy enseñando Por acá rosas, un ave, maripositas Por acá esta otra que está súper bonita De animalitos casi no conseguí Así quería como perritos, gaticos Pero casi no conseguí Conseguí fue más estas como de aves Esta que de caballitos Miren qué cosa tan bonito Que con esta fue que yo hice el cuadro que le di a Javier Y ustedes lo vieron por ahí Quedó súper bonito Por acá esta de una cebra Por acá esta de un guacamayo Esta es una ninfa Una guacamaya creo Esta de caballitos Que la tengo por ahí repartida Por ahí ya he hecho otras cositas Miren Son súper súper bonitas Y por acá esta de este caballito Miren Súper bonito Entonces esto no se consigue Por ejemplo aquí En Pueblito no hay una tienda Como de artesanías De cosas de arte Ahí son misceláneas De pronto en alguna miscelánea Así que las llegues a conseguir Pero en las misceláneas Aquí solamente consiguen pinturitas Y ya Por ahí pinceles Cosas así Pero bueno No No Estas servilletas Entonces busca una tienda Grande Donde vendan pinturas Vendan yesos Vendan cosas así Entonces si quieres Si quieres me puedes escribir A mi instagram Y por ahí te paso el contacto De la página Que fue donde yo compré Las servilletas Y algunas pinturas Y eso Bueno Entonces para esta técnica Vamos a estar también Utilizando Es un pega servilletas Esto es pegamento Específicamente Para hacer esta técnica Entonces Esto también lo venden En esos sitios También es súper económico Este tarrito Este si vale como un dólar Un dólar y medio Más o menos Entonces Este tarrito Muy importante Que es el Pega servilletas Entonces Hay tutoriales De como hacer Pega servilletas De forma casera Con pegamento normal De ese escolar Entonces Si quieres Puedes ir a ver Un tutorial Pues ya te indican Como hacer este Pega servilletas Bueno La matera La matera Algo Indispensable Porque pues aquí Es donde vamos A trabajar Bueno chicos Entonces Yo ya me adelanté Acá en pasos Pero les voy a ir Explicando poco a poco Que es lo que vamos A ir haciendo Después ya La materita Pinceles Pintura Es lo que necesitan Y un barniz Es un sellante Bueno entonces Tenemos nuestra Matera de barro Entonces Lo primero Primero que vamos a hacer Es lo más importante En este procedimiento Para que el trabajo No es dure No se vaya a dañar Es impermeabilizar Muy bien Por dentro La matera Esta tiene Dos capas Yo en este caso Utilice Este que Es un esmalte Doméstico Esto es Es un esmalte Que nos va a proteger Entonces este Yo lo tenía Por acá Entonces pues Es el que he utilizado Para darle acá Capas Entonces le di Primeramente Una capa La dejo secar Muy bien A sol directo Eso tarda Más o menos Unos 20 minutos Así con el sol Súper fuerte En secar Después de esto Le di otra capa Para mirar Que no Se Quedara por ahí Orificios Por donde pudiera Escapar el agua Porque las materas De barro Son porosas Y absorbe el agua Y sale por acá Entonces Si llega a absorber El agua Y se sale por acá Pues el dibujo Se nos va a humedecer Va a sacar como Moe Y esto Y se va a arruinar Entonces el paso Más importante En esto es Impermeabilizar Muy bien Nuestra materia Por dentro También se puede hacer Con pintura de aceite Dándole varias capas Y después Dándole Con laca Se puede hacer Con laca También por dentro Varias capas De laca Primero antes de Comenzar a trabajar El exterior Es lo que suelo hacer yo Entonces Muy bien Impermeabilizada Si ustedes conocen Otra Impermeabilizante Muchísimo mejor También He visto que se puede Con resina Entonces Con lo que ustedes quieran Entonces A mi me gusta Primero trabajar Esta parte de adentro Creo que si ya es Con resina Si puedes Trabajar toda la materia Y de última La impermeabilizas Pero En este caso Como esto es pintura Como un tipo de pintura Entonces Me da cosa Que de pronto La manche por fuera Lo que termine Entonces Primero La barnizo por dentro Segundo Por fuera Le vamos a dar Una capa Del color Que nosotros Decimos Pero primeramente Vamos a Agregarle Un color blanco Esto yo lo hago Le doy unas dos Capitas de blanco Dependiendo La cobertura Que quiero alcanzar Afuera Entonces Una capa de blanco Dejo secar Otra capita Y bueno Ya queda nuestra Superficie Para aplicarle El color De base Que nosotros Queramos Yo lo hago Con pinturas Acrílicas Bueno El color Que nosotros Queramos Por fuera Pero que sea Clarito No tonalidades Muy oscuras Porque las servilletas Resaltan más Con un color Claro Entonces Hay veces Puede ser Blanco Por ejemplo En este caso Yo escogí Un color gris Muy claro Porque nuestra Servilleta Tiene un color Gris Miren Entonces Como que se asemeja Pero tampoco Que vaya a ser Tan oscuro Entonces Esto también Es muy chévere No simplemente Ponerle un color Y encima El color De la servilleta Por ejemplo Si voy a estampar Esta Este caballito Pues un color Blanquito Esta Un color Cremita Un color Hueso Yo le apliqué Con eso Como que No se ve Ahí simplemente Un rectángulo Así pegado O un parche Pegado No como Que se difumine El color Con el fondo Este es un color Cremita Entonces si ven Que todos son colores Como muy Muy claritos Para que La servilleta Resalte Este tiene Como un azul Listo Pero muy Claro Este también Tiene como Un color Cremita Como verdosito Miren Entonces Tener en cuenta El color Que le vamos A aplicar Debajo Entonces Por ejemplo Este tiene Un color Así Blanco Entonces Tu le puedes Colocar Blanco Un color Rosita Un color Amarillito Azul Pero todos Que sean Colores Claros Con eso La Servilleta No se Pierde Por ejemplo La que nos Hizo Joan El dice Que no Le gustó Porque Siente Que no Resalta Mucho Pero Si Lo hubiera Dejado Un poquito Más claro Pero A mi En lo Personal Me gustó Muchísimo Entonces Bueno Esto tiene Como un color Grisecito Son unos Girasoles Esta es Con la que Vamos a estar Trabajando Entonces La Es Poner En toda La matera Yo quiero Hacer un Efecto Como Rasgado Como Si La matera Estuviera Rasgada Así Y al fondo Estuvieran Los girasoles Vamos a ver Si podemos Bueno Ya Aquí Esto ya es Un detalle Que le quise Agregar Que me parece Que se ve Muy bonito Que Joan Le hizo A esta matera Que fue Como un Verde Dorado Verde Dorado Un color Dorado Entonces Yo le coloqué Acá un color Dorado Depende También El color Por ejemplo Yo le coloqué Dorado Porque Pues Son Girasoles Le puedes Colocar Un color Brillante Acá Entonces Un tip Que te doy Para que Estos colores Agarren Estos colores Metalizados Porque A veces Son muy Claritos Es Echar un Color Base Por ejemplo Si voy a Aplicar Dorado Echas Amarillo Si vas A aplicar Color Plata Pues Echas Gris Si vas A aplicar Color Cobre Echas Un color Café Con eso No te toca Agregar Acá Muchísimas Capas Entonces Lo que hice Fue Darle Este dorado Y con Brocha Seca Hice Acá Como Una especie Así Le aplique Acá Que me Hace Que se ve Bonita Entonces Bueno Eso es Lo que Necesitamos Hacer Entonces Ahora Les voy a Explicar Lo de La Servilleta Bueno La Servilleta Tiene Tres Capas Venga A ver Si puedo Acá Despegarles Miren Esta es Una capa Esta es Blanca Esta es Otra capa Y esta es Otra capa Nosotros Vamos a Utilizar Esta Última Capa Que es La que Tiene El Diseño Si la Dejamos Con Dos O Tres Capas Esto Se Va A Despegar No Nos Va A Pegar Muy Bien Donde La Vamos A Pegar Y Con El Tiempo Se 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 Despega Es Muy Importante A La Hora De Hacer Esto Que Haces Y Las Botas O Puedes Hacer Por Ahí Las Personas Que Hagan Manualidades No Se Pero Esto Es La Que Vamos A Utilizar Aquí En La Matera Entonces Miren Bueno Entonces Vamos A Hacer Esto Vamos A Necesitar Un Pincel Y Ahorita Les Voy A Mostrar Un Pincel Suavecito Con Eso Vamos A Pintado La Hayamos Barnizado Vamos A Pasar A Pegar La Servilleta Que La Materia Este Ya La Pintura Súper Seca Y Eso Entonces Pues Esta La Pinte Ayer Precisamente Para Ya La Había Barnizado Hace Un Tiempo Y Ayer Pues La Pinte Por Fuera Y Le Dice Acá El Diseño Y La Deje Secar Súper Súper Bien Para Hoy Hacer Este Tutorial Bueno Ahora Si Empecemos Bueno Chiquio Entonces Por acá Tenemos El Pincel Que Va A Ser Un Pincel De Cerdas Muy Pero Muy Suavecitas Por Acá Tenemos El Pegamento Por Acá La Servilleta Y La Materia Bueno Acá Ya Es El Que El Girasol Se Vea De Fondo Así Y Hacerla Como Un Delineado Después Eso Es Lo Yo Lo Que Sugiero Como Para Que Se Mezcle Mejor Esto Con El La Matera Como Con El Fondo Es No Dejarlo Así Cuadrado Entonces Lo Que Podemos Hacer Les Voy A Enseñar Que Aprendí Es Con Un Pincel Y Agua Vamos A Comenzar Como A Recortar La Servilleta Esto Para Que Nos Quede Una Especie Como De De Pelitos Entonces Voy A Medir Acá Más O Menos Como Es Esto Y Vamos A Comenzar A Pasar Así El Pincelito Por Donde Queremos Cortar La Servilleta Y Esto Se Va A Ir Por Donde Uno Aplicó El Agua Miren Si Ve Entonces Esa Es Una Opción O La Otra Es Comenzar Así Con Las Manos Miren Voy A Comenzar A Hacer El Recorte Así Con Las Manos Procurando Que Esta Velocidad Quede Miren Esto Es Lo Que Se Va A Mezclar Así Como Con La Pintura Es Entonces Ya Habiendo Les Explicado Esto Voy A Hacer El Recorte Que Quiera Y Ya Vuelvo Bueno Chicos Entonces Ya Tenemos Nuestros Recortes Entonces Ustedes Como Lo Quieran Hacer Está Acá Un Experimento Que Voy A Hacer Entonces Como Les Digo Esto Tiene Tres Capas Miren Acá Le Quitamos Una Y Esta Sigue Teniendo Dos Porque Se Siente Gruesa Entonces Vamos A Quitarle La Última Capa Si No Le Quitamos Esto Se Va A Levantar Chicos No Nos Va A Para Pegarla Entonces Está Haciendo Viento Apenas Ya La Tengamos Ubicada Vamos A Comenzar A Pegarla No Les Coloque Una Telita Así Para Que Resalte Más Acá Y Para Que No Refleje La Luz De La Mesa Que Es Una Mesa Metálica Entonces Vamos A Echar Acá El Pegante Uy No Se Puede Arrugar Ni Nada Porque Si No Baila Entonces Miren Ya Vamos A Comenzar A Pegarla Una Vez Ya La Hayamos Ubicada Entonces Pasarle Bien El Pincelito No Tan Rápido No Pesco Si No Se Nos Puede Rasgar Y No Muchísimas Veces Por El Mismo Sitio Porque También Podemos Ocasionar Que Se Rasgue La Tela La Servilleta Entonces Miren Aquí Ya Comenzó A Herirse Como La Servilleta Es Tan Delgada Hay Personas Que Primero Aplican Una Pequeña Capa Abajo Y Ahí Si La Pegan Pero Como La Servilleta Es Tan Delgadita Pues El Pegamento Pasa Entonces Bueno Voy a Ponerles En Camarita Rápida Como Es Que Pego Esto Bueno Entonces Miren Ya Pegué Como Quiero Lograr Un Efecto Rasgado Por Acá Pegué Los Trocitos Que Rasgue Miren Miren Entonces Vamos a dejar secar Muy bien La voy a dejar acá secando Y podemos apenas seque Agregarle otra capa de pegamento Y Ya ahorita Más tarde La voy a dejar acá secando Estoy haciendo este video temprano Con eso Seca muy bien Y les muestro Como queda Bueno chicos Ya han pasado varias horas Desde que agregamos el pegamento Dejamos secar Agregamos Otra capa de pegamento Dejamos Secar Y Ahora también Un paso fundamental Para que Esta Matera Nos dure bastante El diseño que tiene Es La Carla Por fuera Hay que proteger La servilleta Pues de que no se vaya a mojar Y eso Entonces El pegamento Que le agregamos También sirve Para esto Pero De todas formas Agreguemos Laca Como les digo Se puede resina Y eso Yo utilizo esta en spray Si de pronto Te quieres dedicar a esto Te gusta muchísimo Esta técnica Te sugiero ya Comprar una laca Pues Para Con brocha Pues te sale Mucho más rentable Que estar comprando Esta Que es así En En spray Bueno Entonces Yo Dejé secar Muy bien Las capas De pegamento Yo les dije Que quería hacer Como la ilusión De que Es un recorte Ahí como Saliendo De la matera Entonces Pues La delineé Negro Entonces Me gustó Me gustó Como quedó Miren Me hubiera gustado Que esto hubiera quedado Como más Desgarrado Como más Como más Así Este me gustó Bastante Este también Esta parte De acá Me gustó Pero en general Me pareció Que quedó Súper 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 Bonita Bueno Ya Están molestando Los perros Que subieron Los vecinos Con otros Perritos Entonces Hace rato Que laten Entonces Bueno Este fue el resultado Ya está Totalmente Sellada Le eché Unas Tres capas De De spray De laca Tanto por fuera Y le agregué Aquí unas Por dentro Ahí Pues ya está sellada Pero Más protección Entonces Ya está lista Para utilizar No sé Que plantica Ponerle Ustedes Déjenme saber Qué tal les pareció Cómo quedó La matera A mí Me súper Encantó O sea Quedó Súper Súper Bonita Pero acá Tengo unas Que están Pequeñas Que hasta ahora Las estoy Pintando Miren Son estas Tres Entonces Voy a ver Cómo Le hago Qué dibujito Les pongo Tengo hartas Servilletas De estas Entonces Te invito A que lo hagas Es súper 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 Sencillo Se puede Como En latas En madera En muchísimas Cosas En barro En porcelana Mejor dicho En lo que tú Quieras Pues Ahí se Utilizan Distintos Métodos Para Según el Material Que sea Pero es Prácticamente Igual Por ahí Cositas Adicionales Que sugieren Pero A mí Me encantó Entonces Ya tenemos Una Nueva Matera Donde Colocar Nuestra Plántica Vamos a Colocar Acá Una Planta Súper Súper Bonita Después La La guardaré Para Esa Planta Estoy Pensando En una Que ya Me está Creciendo Pero Falta Que crezca Me gusta Me gusta Elegir Plantas Muy Bonitas Para Este Tipo De Materas Que Uno Hace Entonces Déjame Saber en los Comentarios Del 1 Al 10 Que tal Te parece Esta Matera Si Lo Has Intentado No Sabías De Esta Técnica Tan Pero Tan Chévere Que Puedes Llegar A Al pie De La Letra De Más O Menos Que Es Lo Que Se Debe Hacer Para Tener Este Acabado Y Que Nos Dure Bastante Espero No Se Me Haya Pasado Por Algún Tip Pueden Ver Videos Hay Muchísimos De Esta Técnica De Y Bueno En La Descripción De Este Video Te Estaré Dejando Todas 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 Mis Redes Sociales Entonces Nada Chicos Se Me Cuidan Chao